A Dinora le ha costado trabajo embarazarse, y el día que lo logra y se entera que una niña viene en camino, se decepciona al pensar que no traerá al mundo al heredero de Roberto. Desde el día que Janelina se vivirá con... Huellas en el corazón. Capítulo de estreno, martes 7.30 de la noche.